directamente por el miércoles de la próxima semana. Perfecto, bueno, clarísimo ahí, Juan Manuel. Otra pregunta y te saco de este tema, te quería consultar, hoy justamente publicabas y ayer se anticipaba este dato, el ex gobernador José Alperovich en silla de ruedas. ¿Qué están diciendo los médicos? Está en Ezeiza, sabemos, condenado, ahí pasan sus días. ¿Qué están diciendo los médicos respecto del estado de salud? Bueno, esto viene a colación mucho también de lo que tiene que ver con los pedidos que ha hecho Augusto Garrido, que es el abogado defensor, primero para que haya una escarcelación y pueda mantener la prisión preventiva dentro de algunos de sus domicilios, y uno de los factores que él alega para pedir esto tiene que ver con cuestiones de salud de Alperovich, que relata ha tenido un par de operaciones a lo largo de su vida y tiene problemas de hipertensión, de diabetes, entonces lo que pide es que lo que había pedido justamente es que él pueda mantener la prisión preventiva en su domicilio para además poder estar controlado. Bueno, la respuesta fue que no, pero al mismo tiempo, ¿por qué? Porque advierten que dentro del penal él tiene la posibilidad de mantener cuidados con médicos del penal, recordamos que Ezeiza tiene un hospital propio y que no es necesario que tenga rehabilitación o tratamiento fuera de lo que es el penal, Alperovich incluso había pedido que lo trasladen al hospital italiano en algunas ocasiones, también se le dijo que no. Este tema de la silla de ruedas fue clave también porque trascendieron fotos también filtradas por la gente del servicio penitenciario, digamos, es muy difícil hacer fotos allí sin que alguien se dé cuenta, digamos, no, no es fácil, es lo mismo que ya hemos hablado, claro, con el tema del famoso video de cómo llegó él al penal de 16, digamos, alguien está filtrando ese material, donde Alperovich se lo ve en silla de ruedas, bueno, advierten de que los médicos, hay un traumatólogo especializado que lo estuvo revisando, de que él no necesita exactamente silla de ruedas, bueno, anoche nuestra compañera Gaby Valgorri dio algunos detalles más acerca de esto, advirtiendo que Alperovich había pedido, por ejemplo, comprar una silla de ruedas para poder trasladarse, sobre todo en lo que tiene que ver con pasillos, no tanto dentro del pabellón en sí, y le dijeron que no, que tenían que usar la silla de ruedas que le brinda directamente el servicio penitenciario, pero para este tipo de traslados muy cortos, insisto con esto, el médico advierte de que no es necesario que él utilice esta silla de ruedas. Son detalles que se van conociendo desde su encierro caro, sobre todo a la espera de lo que son los fundamentos de la sentencia, que se van a conocer el 16 de agosto, a partir de lo cual su defensa va a poder apelar la resolución del juez Juan María Ramos Padilla, y de ahí ver cómo sigue esta causa, digamos, los tiempos, juegan en contra del apuro que tiene Alperovich, por lo menos por poder estar en un domicilio. Bien, bueno, muchísimas gracias Juan Manuel, te mandamos un abrazo. Por favor, caro, a disposición siempre. Hasta luego. Adiós, hasta luego.